hola ¿Puedes tener, no? Sí, además lo tenemos que tener aquí con mano ahí, con mano ahí, con mano. Bueno, pues... Te hay que hacer listas aquí en mi canal, pero hoy... ¿Qué te regalamos el sitio? Lo voy haciendo, digamos, en el directo, que pasa también un poquito de... ... de las ruedas, de eventos y demás, lo que tiene que tener aquí en el canal. Vale, ¿te traes alguna web donde podamos chacucharte y pasar buenos ratos, no? Claro, sí. Podéis encontrarme en el Facebook, también en el Instagram, también como manecolente. Pensando que... ... aparte en luz de lo que hacemos en el programa. Bueno, pues ya sabemos, te vamos a escuchar más a menudo. Gracias. Sí, además intento... ... dar una beca y a la arena. Me dedico a la electrónica, pero también a las composiciones melodicas. Me gustan mucho las emociones, por lo cual... Intento variar un poco el estilo de la gente dentro de la sala, acomodándome a lo de ahora, porque es cuantísimo lo que es lo que está. Bueno, si alguien quiere contactar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, hay un teléfono de contacto que lo puedo dar desde aquí, que es el 6940... ... de 6940... ... 6401... ... 694040... ... 401... ... con MÁRP-CD en España. ... ... en un privado de poder hablar... ... conSSR. os espero que te guste un abrazo gracias